Emocionado, feliz y bueno, la verdad que nada, compartiendo un momento que hacía mucho tiempo quería y sobre todo con los chicos de La Pensa. Cuando surgió la idea, me imagino que la tomaste con mucha gratitud. Seguro, esto es mi casa, acá viví 5 años, pasé momentos únicos, momentos muy difíciles, momentos muy lindos. Conocí gente que hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigo en contacto y como dije, ahí en la cancha me formó como persona. Yo creo que es mucho más importante que como jugador. ¿Qué es lo que más extrañas de Banfield? Quizás no lo tuviste en el Niza ni en Boca, algo que recuerdes siempre y que quizás no lo vivas en otros lados. Nada, a la gente, a la gente, el cariño. Gracias a Dios me han tratado siempre muy bien en todos lados, pero el cariño ya hace 5 años que me fui, estuve 7 acá y desde un primer momento me han tratado, me han hecho sentir especial. Y eso creo que solo se consigue en un hogar, con una familia. Para mí Banfield es mi familia. Justamente ahora el hogar que están todos los chicos, lo que es la residencia para los pibes de las inferiores, que lleva tu nombre y que me parece que va a ser un referente muy importante para todos los chicos, para que sientan mucho más lo que es Banfield. ¿Cómo lo sentís vos? Sin duda, sin duda, por ahí tuve la oportunidad de hablar un poco recién con los chicos y de lo futbolístico Banfield estar pasando por ahí por el proceso de abunda el descenso y volver a la VN es duro, pero ellos hoy tienen la posibilidad de estar en una pensión que ha mejorado muchísimo, que se están haciendo las cosas bien y son ellos el futuro. Entonces creo que uno trata de inculcarles primero la escuela, que es lo más importante, y después que sean buenas personas antes de buenos jugadores, porque eso es lo que me inculcaron a mí desde el primer momento que llegué. Y que tanto has vivido acá, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas lindas y alguna anécdota que seguramente tendrás para contarnos. Tengo miles, miles de anécdotas, pero hay una que siempre recalco que es en el año 2002 Banfield estaba pasando un momento muy crítico, entonces nos íbamos a Carrefour y comprábamos unas hamburguesas de 30 centavos en ese momento, y las hacíamos acá atrás, acá atrás con todos los chicos en ese momento de la pensión, porque obviamente fue una etapa dura donde metíamos mate, pan, y donde muchas veces había chicos de muy lejos que realmente sufrimos, pero que les pusimos el pecho e intentamos porque sabíamos que este era nuestro sueño. Pero después Banfield obviamente nos dio todo, y es por eso que uno trata de, cada vez que puede, retribuirlo. Pero sí, la anécdota era de ir a comprar hamburguesas que no sé qué tenían adentro, porque eran los más baratos. Y bueno, después que trabajamos acá también, nos pagaban 20 pesos por semana, que en ese entonces para nosotros nos alcanzaba para ir a comprar, para comer en asado, para lo que sea, y pintábamos los árboles, pintábamos todo para colaborar acá, para mantener el parque, en esa época estaba Garisto. Por eso valorás cada cosa que tenés, ahora que estás mejor económicamente. Sin duda, a mí Banfield me enseñó, por eso que te digo, yo agradezco haber pasado todas esas cosas. Hoy mis pilares son mi familia, mi hija, gracias a Dios también, socia de Banfield. Y hoy por hoy es lo que aún me sigue haciendo esforzarme como el primer día, saber que nunca nadie me regaló nada, que todo lo tuve que luchar, y hoy vuelvo a mis orígenes, que es esto, y aquí seguramente va a ser donde termine también. Hay mucha gente contenta, pero hoy estuve hablando con alguien que estaba muy emocionado, que es el Tucu, Miguel Gede. El Tucu es mi padre futbolístico, siempre lo digo, por ahí lo nombraba en Europa, cuando nacen notas. Tucu Gede fue el que me dio el primer paso, sobre todo en quinta y sexta cuando yo llegué, después cuando estaba mal, para darme ánimo y empezar con él, el paso en aquel interinato que tuvo con Raúl Wenzel, aquel partido contra Quilmes, donde ahí empecé y ahí empezó mi verdadera carrera, lo que es en Banfield. Porque me estaba por ir a muchos clubes, a préstamo, donde... Y entonces a él le debo todo, para mí es una gran persona, es alguien que ha formado un montón de jugadores y ojalá que pueda volver acá a Banfield, porque realmente lo siente y porque realmente es muy bueno en lo que hace. Entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Nos comentaban Darío también que cuando estaban en la pensión había muchos que, bueno, como jóvenes hacían algunas travesuras lógicas de la edad. Pero que vos eras el más cego, el más respetuoso, el que ponía orden en la pensión. Yo al principio llegué, había... me acuerdo, donde yo llegué estaba, bueno, estaba Tacovilo, estaba Julito Barraza, había gente grande, ya empezaba a jugar en primera y demás, entonces uno llegó un poco de a poco. Después, sí, no podíamos acceder en el 2001 cuando asciende Banfield a primera, de gran equipo, del Gato, de Barraza, de Forestelo, que concentraban acá. Y bueno, nosotros obviamente no teníamos acceso, pero bueno, por ahí nos teníamos la fórmula para sacar las azucaritas y cosas que comían los de primera, entonces por ahí en ese entonces estaban Rubén y José de encargados y bueno, travesuras por ahí sacábamos, nos robábamos en algún sentido algún yogur, alguna azucarita, porque si no era eso o tenías que concentrar con la primera para lograr eso. Pero bueno, son cosas, travesuras buenas que siempre quedará. Como alguna vez Garisto dijo que había que tener una vaca para enseñar la ordenidad a todos los chicos que estaban acá. No, Garisto nos tenía el trote, estábamos así, él con el profe vivía del otro lado, entonces llegábamos y bueno, estábamos todos los chicos jugando al pool o mirando las novelas, porque en ese entonces nos sentábamos todos, mirábamos novelas, ahora qué, llegaba, nos enojaba, nos cagaba, pero en algún sentido la palabra y nos ponía a fútbol. Ustedes tienen que mamar y vivir y jugar al fútbol. Dice, miren fútbol, basta de novelas. Y bueno, entonces ahí, entonces ya cada vez que sentíamos los pasos de Luis, que venía ahí medio arrastrando todo, exacto, era enseguida cambiar y poner fútbol. Y en Francia, le comentaste a tus compañeros, alguna, te pregunta por Banfield, hiciste hincha alguno de tus compañeros? Mirá, yo hablo siempre Banfield, obviamente con Renato también que está ahí, con Renato Sibeli, siempre hablábamos y bueno, le mostramos la pasión con la que se iba acá. Y Niza por ahí es un club muy parecido a Banfield en ese sentido. Y ahora las redes sociales te acercan más a los resultados, a la gente también? Todo, todo, la tele y obviamente, sí, soy un adicto, pero en el buen sentido porque me gusta... Antes no le daba bola, por ejemplo. No, no le daba bola, pero me gusta mucho estar en contestar, hablar con la gente, por ahí cargar un poco a los vecinos que se enojan, pero todo parte del folclore. Entonces, siempre, siempre me ayuda también a mantenerme no solo informado, sino también en contacto con la gente que por ahí es lo que más me gusta. Si no tenías posible que hacías frío o algo así, ¿no? Se enoja, no, pero empezaron a saltar y se enoja, entonces, nada, me puse a reír, por ahí saltan después todos los hinchos de banfield, se arman, se arman, se arman, se arman, pero estaba aburrido, se había ido, mi mujer con la nena estaba aburrido en mi casa. Entonces, bueno, no vamos a cargar un poco, que no pasa nada. Y total, cuando uno lo toca de jugar y también siempre nos han tratado mal, entonces, nada. ¿Y seguirán entrenando? Seguramente, seguramente porque es arte, pero nada, si tendría que volver a nacer, elegiría venir acá de vuelta y haber vivido todo lo que vivía. Igual el 5 a 0 no se lo olvida más. No, 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 sin duda, ahora ya no, no hay muchas cosas más. Banfield ha salido campeón, gracias a Dios, y ha construido un predio muy importante. Entonces, creo que más allá de este duro paso que fue volver al Nacional B, hay que tirar todos para adelante y volver a llevar a Banfield a donde estaba, porque pasamos años gloriosos y ahí es donde tenemos la gente, tenemos con qué, y ahí es donde hay que volver. Hay alguien que está muy cercano a tu corazón que dijo que cuando vuelvas a la Argentina a jugar, vas a jugar quizás un año en Boca y después te retiras en Banfield. No, pero primero tengo que volver a Argentina. En Banfield es lo único que sé que voy a volver, así que yo sé que falta menos, ya hoy tengo 29 años y bueno, por ahí me quedan todavía un par de años más. ¿Tenés planeado cuánto o no? No, 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 porque cuando me fui acá tenía planeado quedarme 5 años en Holanda. Estuve dos, me fui uno a México, me volví uno acá, entonces la verdad que del futbolista nunca se sabe, pero sé que obviamente estoy en la última etapa y cada vez que puedo lo repito. Aparte ahora podés escribir a tu nena de colegio o algo que ya. Ahora sí, ya tiene carnet, ya para mí fue un regalo único cuando me lo recercaron, porque me tuvimos una molestia de hacérmelo llegar hasta Niza. Y bueno, ver el carnet, ver el nombre, ahora mostrarle a mi mamá, a mis hermanos, donde uno vivía, donde uno durmió, donde muchas cosas pasaron. Donde hace poco me encontré con un chico, Javier Cisneros, que bajaba de un remis y bueno, fue un chico que vivió conmigo en la pensión, en la pieza, que ahora está laburando dignamente y ganándose el mango, como uno dice. Entonces para mí esas son cosas que me ayudan a valorar mucho más a lo que uno pudo llegar y disfrutar y ser un agradecido del fútbol. Mi esposa contaba recién a un colega que sabe muchísimo de la historia de Abanfield a través de todo lo que vos le contás permanentemente. Sí, sí, aparte siempre me pide, y contame, y dice, ¿cuándo estabas? Y bueno, ahora volver al predio y vivir. Son cosas que por ahí, obviamente, uno ahora en Europa, cuando va bien, parece que es todo fácil y que fue todo fácil, pero realmente la gente que está conmigo, mi familia, bueno, todos ustedes que nos conocemos hace 12, 13 años ya. Sí, estamos todos más viejos. Han vivido paso a paso, paso a paso desde la pensión, desde cuando éramos chicos y desde todos los obstáculos que tuvimos que saltar para llegar. Yo, de todos los chicos que vivían en la pensión, salvo Jesús, no hay otro que hoy por ahí esté jugando a un nivel alto. Y nosotros en ese año en la categoría llegamos 33 chicos y la 84 fue una categoría de las que más llegaron y quedaron 5 nada más. Entonces, la de Renato Sibiri quedó él solo. Es una carrera dura, pero muy linda también. Estás teniendo una exitosa carrera como profesional, ¿te queda pendiente el sueño de la selección? No, no, porque soy realista en realidad, no, si obviamente me gustaría, no quiero decir que no, pero hoy el único sueño que me queda pendiente sinceramente es volver a entrenar acá y jugar con Banfield. Después, desde el día que me fui, todo lo que vino fue un regalo de Dios. Gracias, adiós.